Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Maestros, estamos en uno de los ciclos que tenemos en el área de Extensión Educativa Cultural, en este caso es el área de las publicaciones periódicas, poner a la comunidad, sobre todo la comunidad educativa, las publicaciones periódicas que se están dedicando. Para mí realmente es un placer verlas a las tres, en algunos casos fui alumna directa de dos de ellas, de la tercera Sandra fue un poco tangencial porque en realidad estuve con Daniel en el taller y Pincas, pero bueno, teníamos ahí en paralelo y cuando leía que era celebrar una publicación periódica educativa, de propuesta educativa, me acordaba cuando yo había, perdón que lo haga tan personal, pero cuando yo por primera vez había llegado a tener esa revista y esa revista fue la primera que por un artículo de Fernando de Voto, en los 90, sobre los textos escolares, el concepto de la idea de nación, de inmigración, llegué por medio de Devoto y de Devoto salté a Silvia Finocchio, entonces como que fue un disparador, una apertura y creo que estaba recién recibida, así que debe haber sido 92, 93, muy reciente y entonces el hecho de descubrir una revista de ese estilo era para mí todo un mundo y yo digo que hoy mismo se puede estar repitiendo en generaciones que también recién se están recibiendo de todas las áreas porque era una referencia y tal tema de educación, y andás fijate en propuesta educativa a ver si salió algo, bueno, justamente eso es lo que queremos ver acá ahora, celebrar esta propuesta educativa que ha permanecido y que espero que siga permaneciendo y celebrar a todo el equipo de trabajo de Flaxo y de todas las colaboradores externos porque también cabe aclarar que es una revista abierta, pública, que recibe colaboraciones externas, yo creo que Devoto en esa época no estaba en Flaxo y escribió, así que bueno, eso es como para recuperar y para poner en valor, ese abanico de ideas que tenemos que seguir reflejando y en este espacio justamente la Biblioteca Nacional de Maestros es el espacio indicado me parece y creo que el equipo de trabajo que está acá presente también respalda esta idea de la pluralidad, así que muchísimas gracias y escucharlas directamente. Bueno, yo primero quiero agradecer a la Biblioteca por la organización de este evento, que se ponga acento en la importancia de 30 años de la revista en la publicación, es una revista que en los 30 años se ha realizado sobre, digamos, con el esfuerzo de los investigadores y ha habido una rara continuidad en ese esfuerzo y en los equipos que lo llevaron adelante. Yo soy como la memoria de eso porque estuve ahí, primero haciendo los mandados, ahora soy la directora, pero desde los inicios de la revista. La revista empezó en un momento, en el 89, por iniciativa de Cecilia Blaslacki, que en ese momento era la directora de la línea de educación de la Flaxo y en un momento, en uno de los momentos de crisis de la Argentina, que fue en el 89, ¿no? Y es interesante justamente para hacer la presentación de la revista en la que se cumplía el número que se cumplía en los 30 años, leí casi todas las editoriales, porque la revista tiene como particularidad que tiene una editorial, o sea que la revista sienta posiciones en cada uno de sus números. Por un lado tiene una editorial y tiene un dossier y creo que eso es importante, porque no solamente ciertas posiciones, sino que además le da contenido a muchas de sus posiciones, a partir de los artículos que presenta, que publica en el dossier. La revista, por supuesto, para nosotros muchas veces publicamos un dossier de acuerdo a nuestras posibilidades en este momento de conseguir buenos artículos sobre un tema. Pero en general, desde el inicio, la revista ha tenido el propósito que a través del dossier presentar temas que les parece, que a la revista les ha parecido relevantes, importantes para la discusión pública. Y por eso precisamente tiene un dossier. Hacemos un dossier sobre contenidos, cuando vos planteás el dossier, me acuerdo que los muy grandes empezamos a acordarnos más de lo que pasó en los 30 años que en el último dossier, ¿no? Pero digo, me acuerdo perfectamente de ese dossier que se hizo en combinación, en convenio con Alemania y veían las producciones de los libros de historia, tanto en la Argentina como en Alemania, comparados, se hicieron dos dossiers seguidos con Cecilia y uno de los que escribía él era justamente de Bordeaux. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo pensar esto o cómo conceptualizar estos 30 años de la revista? Hay desde el inicio, leer los dos, las editoriales fue un ejercicio interesante, ¿no? Desde el inicio, la revista se propone intervenir públicamente en la discusión de las políticas educativas. Pero no de las políticas partidarias, sino del contenido de las políticas educativas. Y por eso digo que hay que pensar en la editorial y en el dossier, porque ahí viene la discusión sobre qué contenidos de la política. Y que acompañan posiciones en la editorial y en la editorial tiene, en toda la primera parte, una línea de, que corresponde a la época, una línea de defensa de la importancia de la investigación para pensar la política educativa. Hay allí una tensión que traduce la revista entre la lógica de la investigación, la lógica de los expertos y la lógica de la política. Y como que la revista viene a decir, hay una investigación disponible que debe ser puesta en el espacio público. Y la revista viene a aportar esto. La investigación, el contenido de las investigaciones, para aportar a la discusión, a la discusión del espacio público y para ganar un espacio en la política. De manera tal que una tensión que ha estado siempre en la relación entre la investigación y la política se traduce muy claramente cuando uno lee las primeras editoriales de la revista. La defensa de la investigación. Por supuesto, Cecilia era directora también del área de educación de la Flaxo. Bueno, como históricamente ha sido, ¿no? Que el área, la dirección del área, ha tenido la dirección de la revista y lo que planteaba era la investigación que se estaba haciendo en Flaxo. Pero no solamente en Flaxo, porque como vos bien señalaste, había mucha presencia de otros investigadores. Pero de otros investigadores siempre que aportaran a una línea. Y en esa línea, desde el inicio, la línea de la revista es no solamente la defensa de la investigación, sino la investigación que está orientada a discutir qué conocimiento. Que en aquel momento, para Cecilia, era qué contenido, ¿no? Pero una discusión de la política educativa donde la revista plantea lo que hay que discutir es qué se aprende en la escuela. Y la propuesta que se hace en los distintos dossiers es la discusión sobre lo que se aprende. Recuerden que también la Flaxo en ese momento hizo una colección de libros donde hablaba de currículum no sé qué y ciencia ausente. Currículum presente, ciencia ausente, ¿no? La preocupación por el conocimiento y por el saber. Hace poco, alguien repetía algo que había dicho otro, yo ya no me acuerdo. Ni quién lo repetía, ni quién era el primero que lo dijo, pero sí me parece muy interesante para pensar esto, ¿no? Dice, en la Argentina vos te vas una semana y cuando volvés todo cambió. Pero si te vas 30 años, cuando volvés, todo está igual. Entonces, nosotros estamos discutiendo ahora el conocimiento en las escuelas. Venimos con Cora a hacer una reunión con experiencias y lo que se está discutiendo en la reorganización de muchas escuelas es el tipo de conocimiento que transmite la escuela. Así que 30 años después discutimos de otra manera, pero se discute de nuevo, retomamos una discusión que yo creo que hubiera sido bueno que no la retomáramos, sino que la continuáramos. Es decir, que no hubiera habido interrupción en la discusión sobre qué conocimiento y qué se aprende y cómo se aprende en las escuelas. Entonces, ese es uno de los temas de la primera etapa de la revista, uno de los temas que yo digo de la primera etapa de la revista, pero que sigue siendo la apuesta de la revista, que es poner en el espacio público discusiones que creemos que son relevantes para pensar la política. Hay otro tema que aparece, bueno, hay un diálogo en esa primera etapa muy interesante respecto de los temas que se discutían adentro del ministerio. La discusión sobre privatización sí o privatización no, y la discusión sobre ciencia y técnica autónoma o no. Eso está bien presente en las editoriales. Y en los dos cien está repetidamente la discusión sobre los contenidos y sobre qué se aprende y cómo se aprende y demás. Yo digo, la revista tiene distintas etapas, pero en general tiene cierta continuidad en las propuestas. Una etapa en que Inés Dusser, bueno, viene Braslowski como directora, vengo yo, una etapa corta como directora, después me voy a ser directora de la institución, entonces queda Inés, que era directora de la... Inés Dusser, que era directora coordinadora del área, después Inés se va y me rebota de nuevo en realidad. Me rebota a mí, pero le rebota al Grupo Viernes. En ese momento a nosotros, yo ya había armado un grupo de investigación y en realidad, de ahí en mar, más allá de que yo aparezco como la directora, el Grupo Viernes es la que lleva adelante, en la que está Sandra, Nancy, las chicas acá presentes... Bueno, son las que llevan adelante la revista, porque la revista da mucho trabajo y no podría hacerse... y no tiene ningún financiamiento, así que se hace sobre el trabajo de cada una. ¿Cuáles han sido los temas o las tensiones de las cuales da cuenta la revista en el resto del tiempo, digamos? Yo creo que hay un tema relacionado con el cambio, que está muy presente en toda la revista. Seguir las experiencias de cambio y plantear la necesidad del cambio. como en esa mención que atraviesa toda la política educativa de la Argentina y todo el campo de la educación de la Argentina, entre lo ya instituido y cambiar, la revista ha hecho siempre una apuesta, yo creo, una apuesta fundamentada sobre... con respecto al cambio y con seguimiento a los cambios que se han ido desarrollando. Y en eso también, por supuesto, como no podría ser de otra manera, también está presente la investigación de la propia Flaxo. Yo pienso en esa etapa que se inicia en el 2007, que es cuando Inés Dusserl se va y retoma, yo retomo la dirección con el Grupo Viernes y en realidad los que retoman son ese Grupo Viernes, está muy presente toda la investigación que hizo el Grupo Viernes, ¿no? Toda la... pero siempre centrados en dos, como dos temas, ¿no? El tema de la equidad y el tema del cambio. ¿Qué cambios están desarrollando y cómo podemos verlos en la Argentina, en otros países de América Latina y algunas veces en países europeos? ¿Ve? Así... Y eso también tiñe la investigación del Grupo, porque el Grupo ha estado siguiendo todas las modificaciones que se dieron en la estructura del sistema, en el tipo de propuesta de transformación de la escuela, con un cierto sesgo en favor de la escuela media, porque ese ha sido el tema que hemos trabajado, pero siempre orientados a pensar la necesidad de transformación de la escuela y cómo ir acercando investigaciones del país o de la región o europeas que estén avanzando en eso de la transformación. No sólo las investigaciones propias, sino, ya digo, investigaciones de una pluralidad de investigadores. una última cosa nada más para decir, miren, no quiero hablar mucho porque tengo un problema de garganta, en cualquier momento de que soy abogada, ¿qué es que la revista ha sido? A pesar de los compromisos individuales de quienes estuvieron en la dirección y en el procesamiento de la revista, yo me la he hecho todas las editoriales, ha sido una revista como prescindente de la discusión partidaria. No ha sido prescindente de la discusión de las políticas, pero sí de la discusión partidaria. Cuando discute una política, no lo discute desde posiciones partidarias, ni a no encontrar ni editoriales ni halagando, ni criticando fuertemente, encontrar editoriales con posicionamiento respecto de temas específicos. Y lo digo porque me parece que también tiene que ver con los 30 años, ¿no? Para sobrevivir 30 años es importante pensar el espacio de lo público como un espacio plural donde la revista no puede condicionar posiciones, sino que más bien abrir la discusión para todos los temas. Hoy, la revista sigue sostenida por el Grupo Viernes, el Grupo Viernes se ha estado alimentado permanentemente por testistas, algunas, bueno, termina en primero maestría, después doctorado, y después algunas las logramos capturar para seguir en el grupo. Bueno, tal vez ahora empieza una etapa de discusión sobre la propia revista, sobre si en el contexto del cambio contemporáneo de la sociedad contemporánea, ¿qué función tiene una revista académica de este tipo para darle, bueno, para seguir poniendo la energía en esto, no? Pero digo, hay una discusión que tiene que dar la revista, que es, bueno, ¿qué función cumple hoy una revista? Por supuesto, la revista primero era en papel, después fue en papel y virtual, y después quedó virtual. Y eso no tiene que ver con una lectura del mundo contemporáneo, sino con el financiamiento contuncente, ¿no? Pero digo, hoy sí habría que dar una discusión a ver si sería necesario hacer algunos cambios en las publicaciones, en el tipo de publicaciones como publicar y demás. Pero ahora estamos festejando los 30 años que hemos transcurrido. En el número de los 30 años hay artículos que tratan, a su vez, también composiciones muy diferentes, que tratan de hacer una lectura de estos 30 años de la política educativa, 30 años de la academia de educación, y 3 a 30 años de la universidad en campo de la educación. Bueno, las dejo a las compañeras. La lógica es que Sandra siga presentando cosas generales y Nancy va a presentar un dossier en especial. Bueno, algo complementario a lo que comentaba recién sobre el final, sobre todo de Guillermina. Básicamente, podemos decir que producir y publicar una revista tiene que ver con el sostenimiento de un proyecto intelectual, con un proyecto de producción, donde buscamos dar espacio a ideas, a las investigaciones y también a la difusión de autores, algunos ya reconocidos y consumidos en el campo, y otros en proceso de formación. En ese sentido, podemos decir que Propuesta ha tenido siempre ese guinio de publicar a una figura como Fernando de Bocco, como a nombres que cuando uno los lee en algunos números de hace mucho tiempo estaban haciendo sus primeros recorridos. Y esa es una característica que está vigente, así como dice Guillermina, que la revista tiene su editorial, su dossier, los artículos de investigación, las entrevistas, digamos, ha incorporado a lo largo del tiempo también el espacio para la publicación de los investigadores jóvenes como una señal que podemos decir que estamos dando con un guinio a las nuevas generaciones para que puedan vertir sus primeros hallazgos y recorridos en el marco de la investigación, así como en su momento el espacio de publicación de texis y de resultados de texis también oficia en este sentido y también da lugar al conocimiento de esas producciones que suelen ser muy laboriosas, que se desarrollan de manera individual y que muy pocas veces tienen una disfunción amplia. Entonces el espacio de la publicación de las tesis es una oportunidad para reconocer también aquellas cuestiones que van emergiendo en el campo del conocimiento del área de educación, por supuesto. Podríamos decir, como un tema adicional al que se planteaba antes, los desafíos que implica hoy en día sostener una revista y sobre todo pensando una revista en tiempos de internet, en tiempos donde además el campo se reconfigura, donde hay una proliferación de publicaciones, donde el ritmo es muy vertiginoso, donde también quienes publican tienen a veces esta práctica de ir segmentando el conocimiento en diferentes papers que se van buscando publicarlo en diferentes revistas y al mismo tiempo también porque hay una imbricación entre el desarrollo de las carreras científicas y la investigación y la necesidad de las publicaciones. Todo esto creo que en algún punto ha cambiado el escenario de la producción y ha cambiado al objeto en la revista respecto de los primeros años de propuesta donde mapear un campo de conocimiento era muy profundo pero al mismo tiempo había un corpus de conocimiento disponible más restringido y había una difusión, al menos en los países como los nuestros, más limitada. Entonces, por lo tanto, el alcance y la proyección de una revista era diferente. No quiero decir ni mejor ni teor. Entonces, eso lleva a reconsiderar la digitalización, el objeto en sí de una revista académica y a lo largo del tiempo también hemos realizado algunas transformaciones vinculadas a las políticas también de indexación y de evaluación de las revistas que introdujeron nuevas prácticas en nuestro proceso de producción. A favor, tal vez, de la difusión de ideas en contra de la carga de trabajo que tenemos para cumplir con varios de esos estándares y requisitos. Pero podemos decir que propuesta no podía, no queríamos que quedara afuera de esas reglas y en algún punto hemos hecho un ejercicio de adaptación para poder sostener ese proyecto intelectual y al mismo tiempo entrar en las dinámicas que requiere la producción de revistas hoy en día. Esto tal vez como una cuestión complementaria respecto de qué recorrido en los últimos años respecto de esos primeros orígenes de la revista. Y voy a darle lugar a Nancy para que cuente uno de los últimos dosieres que se han producido. Bueno, gracias por acompañarnos en este evento, a la biblioteca y a la hemeroteca por darnos este espacio y a quienes hoy se hicieron un hueco para este cumpleaños, digamos. Digo algunas cosas generales también y luego presentamos el dosier. En la revista, además de nosotras, están Verónica Toveña, Mariana Nobile, que forman parte del comité editorial, está Victoria Gesaghi también y María Emilia Di Piero. Y durante muchos años nos acompañaron Mariela Arroyo y Nadina Poliak también como parte del equipo a cargo de las cosas y de todas las tareas. Sandra decía que es como un desarrollo intelectual, la revista sin duda lo es, en el campo académico, pero se sostiene con trabajo artesanal. Básicamente, ninguna de nosotras es especialista en la producción de revistas o editora y hemos aprendido a hacerlo también como un desafío profesional para cada una de nosotras y eso lo hicimos, se sigue haciendo en conjunto, en división de tareas, cada una con su expertise. Bueno, y esta agenda de evaluación de las revistas científicas también puso para nosotros otros esquemas de trabajo, la revista Integra Núcleo Básico de Revistas Científicas, repositorios específicos como Redalic, Cielo y Latindex. Y eso obligó efectivamente a parametrizar muchas de las cosas que se venían haciendo de un modo más doméstico o más siguiendo una lógica institucional y finalmente esto obligó también a cumplir estándares más extensos. La revista Propuesta Educativa no está sola, también acompañan colegas de la institución del programa Educación, Conocimiento y Sociedad que sostiene con algún apoyo también algunos trabajos específicos de diseño o de traducción de artículos. Y además nos integramos desde el año pasado a una red de revistas en educación que nuclea unas 16 revistas o 15. Y que desde la semana pasada, digamos, institucionalizó ese espacio de intercambio colaborativo con otras revistas en el marco del tercer coloquio de investigación educativa y la conformación de una sociedad de investigadores en educación. Me parece que es importante enmarcar la revista en diálogo con otras revistas porque como decía Guillermina, va a haber que repensar esa producción y muy probablemente vamos a ir a esquemas más colaborativos para sostener otros diálogos. Propuesta Educativa no es una revista pedagógica. Como decía Guillermina, hay un cruce con otras disciplinas, con las ciencias sociales, con las humanidades y eso también abre y pone todo el tiempo otras discusiones. Y en esos diálogos con otros temas o con temas de la agenda hemos decidido hacer un dossier que se llamó, es el número 49, es de mediados del año pasado, se llama las medidas de la educación. Un poco para poner sobre esa agenda pública y la académica también Bueno, ¿qué está pasando hoy con la producción de datos estatales, con estadísticas públicas? Porque es mucho lo que se produce si uno tiene acceso a bases de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de las propias estadísticas educativas o de otras sectoriales. Y son recursos de información que en general nos sirven para dimensionar o dar cuenta del tamaño de algunos de los problemas sociales que todavía nos siguen acompañando como es la desigualdad, como es la pobreza o en general las condiciones de vida de la población, ¿no? Toda vez que tenemos que dar cuenta si la educación mejora o no, crece o no, referida también a grupos poblacionales específicos. Entonces pensamos este dossier un poco para poner sobre la mesa ese conjunto de cuestiones que están asociadas a la producción de datos. Lo digo para los más jóvenes y las más jóvenes que nos acompañan en este auditorio sobre todo, las revistas tienen la particularidad de sintetizar y de resumir cuestiones complejas en pocas páginas. Entonces los autores tienen que esmerarse por describir de modo sintético cosas que a veces desarrollan en grandes libros o muchos tomos. Entonces las revistas también son un modo de entrada a los temas que uno no conoce en profundidad, lo decimos en los espacios de formación también, para los tesistas, son modos de entrar a distintas cuestiones porque estos artículos además citan en su bibliografía a otros autores. Entonces también nos abren caminos, sobre todo en las notas al pie, a veces de los más interesantes, y uno reconoce que lo que ha quedado allí. Para este dossier vinculado a temas de estadística convocamos a estos cuatro autores, Alejandro Morduchowicz, Diego Born, Martínez Caso, y luego un grupo de tres autores, Mario Lornos, Rodolfo Barrere y Laura Osorio. La mayoría de ellos tienen en común, como Guillermina bien señalaba, la preocupación que recorre buena parte de los artículos de la revista, sus editoriales, sus dossieres, están vinculados a las políticas educativas. Y estos colegas han estado involucrados también en lugares de decisión importantes, en ministerios de educación o de ciencia y tecnología, o han estado a cargo de la decisión de, por ejemplo, la ley de financiamiento educativo, en el caso de Alejandro Morduchowicz. Y en esos casos, el uso de datos ha estado también a cargo de ellos, y han tenido alguna intervención para el desarrollo de índices o de dispositivos vinculados a políticas educativas. Entonces nos parecía que era interesante que personas que estuvieron en esos lugares de decisión o que integraban los equipos técnicos de los ministerios de educación, sosteniendo la producción de información estadística, compartieran con nosotros, en el ámbito de la revista, una reflexión sobre qué implica usar datos estatales o producirlos. Alejandro Morduchowicz da cuenta allí, el título del artículo se llama El fascinante mundo de los indicadores educativos, de la descripción en la explicación. Hace referencia a muchos de los indicadores de financiamiento educativo y dice los muchos modos que hay, que tenemos desde el indicador. Modos descriptivos, modos analíticos, que permiten también la construcción de hipótesis, habla de los sistemas de indicadores, y Alejandro cuando estuvo en este Ministerio de Educación como subsecretario y a cargo de redactar la ley de financiamiento, esa ley incluyó parámetros muy concretos para decidir cómo se distribuían los recursos o el gasto en educación, de esa ley de financiamiento que procuró llegar al 6% del Producto Bruto Interno. Entonces, cuántos alumnos de cada provincia integraban las matrículas, el porcentaje de población rural, el porcentaje de la población que no asistía, eran algunos de los componentes que definían qué provincia tenía que recibir más recursos. Entonces, había allí un uso prescripto por la norma, digamos, que organizaba para discutir con otros modos de distribuir recursos desde la política nacional. El trabajo de Diego Born, que es un investigador más joven, también trabaja aspectos metodológicos de los indicadores sociales para pensar la educación. Diego es docente de la maestría en Educación de la FLAFSO. Él ha desarrollado un índice que se llama ICSE, Índice de Contexto Social de la Educación, que está explicado de modo sintético en ese artículo. Es especialista en temas de medición de la pobreza, en la multidimensionalidad que implica medir hoy la pobreza, y explica ahí un poco cuáles son las fuentes de datos disponibles para esto, cuáles son los usos asociados. Entonces, toma algunos temas vinculados al nivel de ingresos, al concepto de vulnerabilidad, y desarrolla algunas de estas cuestiones. El trabajo de Martín Escaso, que es otro investigador joven, que se ha sumado a hacer algunos trabajos también, a pedido de Guillermino, del Grupo Viernes, para mapear un poco qué pasa con la educación secundaria, sobre todo, traje tres gráficos para compartir con ustedes, como para hablar de medidas de la educación mostrando números, más que solo diciendo cosas. Hay tres gráficos que trabaja Martín. La preocupación de Martín es la siguiente. Tenemos una ley nacional de educación que dice que las secundarias o las secundarias tienen que terminar ese nivel de enseñanza, que ya tiene 13 años esa ley. Martín dice en el artículo, hay pocos datos, poca información estadística, que nos permite decir de modo actualizado y a nivel nacional cómo vamos avanzando con eso. Entonces, lo que va a hacer es recurrir a distintas fuentes de datos para mostrar si avanzamos o no. Esa pregunta la traslada no solamente al grupo etario que está comprendido en los que tienen que cursar la secundaria, sino en las generaciones o grupos de edad que la tienen que haber terminado. Entonces, nos muestra con datos del censo 2010 para la población de 18 a 29 años cómo ha sido esa evolución. Entonces, podemos ver que quienes tenían en el año 2010 25 y 26 años son los grupos que tenían como el porcentaje más alto de haber finalizado la secundaria. Entonces, hay una pregunta que hace Martín en ese artículo que recorre, es decir, ¿qué pasa con las generaciones más jóvenes? Como esta ley es reciente, ¿cómo se sigue moviendo esa completud, digamos, del nivel secundario? Entonces, uno puede decir, mirando ese censo 2010 que llega a toda la población del país, ámbito urbano y rural, que la población de 18 a 29 años, la mitad, tenía el nivel secundario completo. Ustedes saben que completar niveles de enseñanza es una medida también del bienestar de las poblaciones. Así que, un poco esa es la pregunta que está en el artículo. En ese gráfico, Martín recorre otras fuentes de datos. Además de los censos de población, que están en las líneas punteadas, la azul presenta el total del censo y la roja las localidades urbanas. La línea violeta lo que hace es mostrar los datos según la encuesta permanente de hogares. Entonces, se dice ahí, bueno, dependiendo de qué fuente de datos miremos, es la afirmación que hacemos respecto al porcentaje de población que terminó en nivel secundario. Es la misma pregunta, con secundaria completa. Entonces, si miramos la encuesta permanente de hogares, que solo llega a aglomerados urbanos y deja por fuera las localidades pequeñas, podemos decir que para el año 2017, casi un 69% de la población de estos grupos de edad, de 24 a 27, que está acá, terminó a la secundaria. Casi 7 de cada 10. Uno mira esa foto y es una buena foto. Es una buena foto y es alentadora. Ahora, cuando miramos todo el país, que incluye también áreas rurales, donde sabemos que todavía falta ampliar la oferta de nivel secundario, el porcentaje llega hasta el 2010, que fue el último censo, por eso Martín dice desactualizado hoy esa fuente, y llega al 57,9% de la población de 24 a 27 años. Las localidades urbanas, que el censo toma localidades pequeñas, urbanas pero pequeñas, dice que 6 de cada 10 terminaron la secundaria. Entonces, uno puede ver también en este gráfico una desigualdad territorial, que nuestro país tiene. Una cosa es lo que sucede en las ciudades grandes y otra es lo que sucede en los ámbitos más apartados. Bueno, y ese gráfico muestra un poco, o sea que estamos festejando, celebrando 30 años, un recorrido más largo de los años que estamos acá, para mostrar un poco cómo fue para cada grupo etario ese crecimiento, haber completado la secundaria. Martín dice, en 1970, el 18% de la población de 25 años había llegado a completar el nivel secundario y en el año 2010 lo hace el 59% de la población de 25 años. Entonces, uno puede ver allí en los últimos años cómo fue mejorando, ampliándose ese acceso a la educación de un nivel que hoy consideramos es el piso mínimo, digamos, para acceder a cuestiones vinculadas a la ciudadanía, al control de la natalidad, a la defensa de derechos en el ámbito laboral también, un conjunto de externalidades, se dice en el campo social, que habilita tener terminado el secundario, aunque hay todavía una pregunta respecto de qué habilita el secundario en términos de acceso al mercado de trabajo, que son temas que trabajó otra colega, María Alejandra Saldón, que termina también diciendo que, bueno, no alcanza solamente con tener el nivel secundario completo, que hay otras variables que intervienen vinculadas al capital social de cada uno de los jóvenes que están tratando de conseguir trabajo y que así hay otras desigualdades que terminan pesando más para esos otros accesos. Así que, bueno, queríamos invitarlos a leer este dossier. El último artículo es el de este trío de autores que les decía, ellos lo que hacen es desarrollar, Mario Albornoz, Rodolfo Barrera y Laura Osorio, una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos con apoyo de UNESCO, que fue la elaboración del Manual de Lima. Es un manual que lo que hace es definir un conjunto de indicadores para mirar la educación superior y juntó para la elaboración de ese manual a todos los responsables de la producción de estadísticas universitarias y de educación superior no universitaria para acordar a nivel de Iberoamérica cuál es la información básica que hay que tener para mapear la educación superior. Así que ese manual, además de proponerse como un catálogo de indicadores, como un sistema de indicadores, también organizó y está en línea, si ustedes entran en lo que se llama Red Indices, los datos básicos de todos los países, por lo menos de 2010 para acá, que permiten tener una descripción de lo que pasa en la educación superior. Así que el dossier, además de trabajar los temas relativos a la producción de datos, que hoy siga vigente la discusión sobre qué es público de ese acceso, qué debería estar disponible para todos y cuáles son las restricciones de ese acceso también, que todavía es una discusión que nos recorre y que recorre este Ministerio de Educación también. Además de mostrar algunos datos, trae estas discusiones. Así que los invitamos, las invitamos también a la lectura de ese dossier. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres, Nancy Montes, Sandra Ziegler y Germina Tiramondi, que no las había presentado al comienzo, pero ya son conocidas, uno las da por supuesto. Cuando la escuchaba a Nancy, me hacía acordar a sus clases de estadística. Ella estaba fascinada, el dossier es para Nancy Montes. El resto quedó afuera. Me parece que ahí hubo un tema de favoritismo. Pero bueno, dejémoslo pasar y ya vendrá una otra, se dará vuelta a la taba. Así que bueno, simplemente muchísimas gracias a todos y decirles que continuamos con estos espacios de encuentro en la Biblioteca Nacional de Maestros, que va a estar disponible en la página de nuestra web, de nuestro canal de YouTube y que espero que todo el mundo sea replicador y difusor de las actividades que realizamos acá. Muchas gracias y un aplauso para todos. Gracias.